Bueno, tengo el gusto de saludar este mediodía al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador peroteño y veracruzano, José Francisco Llunes Orriña. Senador, ¿cómo está? Muy bien, Luis, muchas gracias por la oportunidad de platicar y a sus órdenes siempre. De nueva cuenta hablar con usted, hemos estado a lo largo de la semana dándole seguimiento al tema del paquete económico que se ha presentado por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, es un tema muy amplio que me gustaría analizar con usted porque sobre todo hay muchos rubros que le vendrían bien a Veracruz. Por ejemplo, en el caso específico del tema de los hidrocarburos y el desarrollo y explotación de los polos que tiene Veracruz, tanto al sur como al norte de yacimientos, ¿qué se podría presupuestar dentro del mismo para beneficio de los veracruzanos? Hay disposiciones fiscales orientadas a ese propósito, Luis, que sin duda beneficiarán al estado de Veracruz. Si tú recuerdas, en el marco de la discusión fiscal de la reforma energética, se generaron acciones que van a significar una mejora hacendaria para municipios, para el estado. Y en este sentido serán flujos que podrán acompañar inversión en infraestructura e impactar positivamente el desarrollo de las regiones. Senador, ¿me escucha? Parece que tenemos un problema en la comunicación. Se ha perdido la comunicación con el senador de la República, José Francisco Yúnez Orrilla. Vamos a tratar de restablecerla. Recuperamos la comunicación con el senador José Francisco Yúnez Orrilla. Senador, estábamos platicando del tema precisamente de este proyecto de presupuestos y los beneficios que traerían materia energética para el estado de Veracruz en un polo de desarrollo. Nos decía que había habido reformas que habían quedado establecidas dentro de la reforma energética que beneficiarían a Veracruz. Así es, Luis. Además de los flujos de inversión, los empleos que contraen en el sector con la apertura de la reforma, hay disposiciones fiscales precisas que estarán fortaleciendo la hacienda del estado y la hacienda del municipio y cuyos recursos están atados a la inversión en infraestructura y a las acciones que puedan generar condiciones de crecimiento industrial y comercial para los polos de desarrollo energético de Veracruz. Así que en el marco de la reforma energética se presumen cosas importantes. Obviamente será en el mediano y largo plazo, pero ya en materia fiscal por repercusiones directas a partir del próximo ejercicio fiscal. Otro de los temas importantes que deben de ser atendidos dentro del análisis del proyecto de presupuestos que ha enviado el Ejecutivo es cuánto dinero, cuántos recursos se destinará a proyectos productivos, sobre todo en el sector primario, en el campo veracruzano, el cual a últimas fechas lamentablemente no se ven esfuerzos en Veracruz. Se ven en algunos puntos, aun cuando Veracruz sigue ocupando cifras importantes, por ejemplo, en el principal productor del lato ganadero, pero hacia los productores agrícolas, ¿qué tendría que apoyársele? ¿Cómo viene este paquete? Es el principal reto, Luis, el de fomentar la productividad del sector primario de la entidad. La vocación de Veracruz en buena medida está vinculado a estas actividades, lo saben los productores agrícolas, los ganaderos. En este sentido, sí tenemos el privilegio de ocupar los primeros niveles de producción en algunos sistemas productos, en la ganadería, como lo señalas, en la agricultura, en la caña, en el hule, en la piña, y muchos otros sistemas productos que enorgullecen a los veracruzanos, porque somos los primeros productores, pero no somos los más productivos. La productividad por hectárea o la productividad por ato es evidentemente menor si se contrasta con otros esquemas productivos de otras partes del país, por lo que el gran reto de Veracruz tendrá que ser incrementar su productividad y hacia allá hay que orientar el presupuesto. Y lo señalas muy claramente, en los últimos años el presupuesto local para el campo prácticamente ha ido decreciendo y no ha llegado oportunamente, lo hemos visto en los recorridos en la entidad, ha sido parte de la agenda con el Consejo Agropecuario del Estado de Veracruz, hemos logrado fundamentar algunas agendas, y ahora desde el Senado de la República, particularmente desde la Comisión de Hacienda, estaremos atentos a que este sector pueda ir acompañado por lo mucho y muy importante que hacen, con recursos que incrementen esta productividad. Y porque además, Luis, como bien lo sabemos, hay zonas de la entidad que en la medida en la cual le vaya bien al campo de la región, pues evidentemente se genera una derrama económica en el comercio, en los servicios, que genera prosperidad. Dicen los expertos, los politólogos, los economistas, que el círculo virtuoso del desarrollo económico, del crecimiento y de una sociedad sostenible es precisamente voltear al campo. Teniendo una generación de empleos, una producción constante en el campo, los índices de violencia, de delincuencia tienden a caer. Usted ha atendido particularmente dos temas muy importantes, el tema de los cafeticultores, a los cuales les ha gestionado recursos de manera directa, y el otro tema que a Veracruz le atañe, porque son dos rubros importantes, la producción del café y la agroindustria azucarera, qué hacer con los ingenios veracruzanos que lamentablemente no han evolucionado y que necesitan recursos o inyección de capital, tanto de la iniciativa privada como del Estado, para poderlos reactivar y ponernos de nueva cuenta en primeros lugares. Así es Luis, pero además si me permite el comentario, no solo ha sido la agroindustria azucarera y los cafeticultores, quizás ahí se han orientado las bolsas de los más importantes y es un honor poder acompañarlos. También hemos logrado recursos para la agricultura, también hemos logrado recursos en el ámbito de pesca y en el ámbito de la ganadería, y en ese sentido es insistir que Veracruz tiene una enorme vocación agropecuaria y que evidentemente el Senado de la República tiene que hacerse presente por toda la derrama económica en derivados que significa. Ahora, como tú lo señalas, se requiere además dotar al campo cadenas de valor, esta nueva propuesta, esta iniciativa de ley que está presentando el presidente de la República, para generar zonas económicas especiales, tiene esta misión, busca este objetivo y evidentemente estará beneficiando a las regiones que puedan calificar. De entrada, por ejemplo, la del Istmo de Guantápolis. Será una de las que en primera instancia estén ubicando a Veracruz. Posteriormente estaremos entrevistando a todas las regiones que cumplan con estos requisitos, que es el de generar desarrollo regional y desde la perspectiva de la economía y de la remuneración, de manera integral, impactar para bien la convivencia y tratar de evitar condiciones de inseguridad y de violencia que a nadie satisfacen y a todos nos lastiman. Oiga, senador, también un tema que es importante y que ya lo toca es precisamente esta visión que tiene o que tenía el centro de dos Méxicos, dos realidades, una producción importante y un crecimiento importante hacia el norte del país, pero poco volteaban hacia el sur. En este proyecto de presupuesto se contemplan estos esquemas de regiones. A Veracruz, en ese punto, ¿qué tanto le beneficiará este esquema? ¿O seremos de nueva cuenta un caldo de cultivo? ¿O seremos un escenario para experimentos o para proyectos que luego, desafortunadamente, no impactan como se desearía? Así es, Luis. En primer espacio hay que votar la ley. Es una iniciativa que envía el presidente de la República y que parta de este reconocimiento que tú muy bien señalas, que hay regiones pobres y regiones ricas cohabitando en un mismo país y que en buena medida se debe a sesgos presupuestales que han favorecido, por ejemplo, al norte del país en detrimento del centro sur o el sureste nacional. Para generar que haya una disminución en la brecha de estas diferencias, es necesario propiciar condiciones de convergencia económica, como técnicamente se le conoce en el ámbito de desarrollo regional. Y para que esto sea factible, toda vez que el mercado es insuficiente, se requiere de la ayuda presupuestal del gobierno. Ya hay fondos y recursos que tienen como destino el sur del país y que de alguna forma también vinculan y benefician a Veracruz. Pero con esta nueva iniciativa se genera el marco para poder propiciar polos de desarrollo en zonas deprimidas que puedan verse beneficiadas con infraestructura, con un mejor tratamiento fiscal, con incentivos en términos de productividad y competitividad, con programas de gobierno, que vayan acompañados con todo un entorno que propicien al empresariado un ambiente atractivo para esas regiones en lugar de las anteriores. Pero primero hay que votar la ley y una vez que se vote la ley, pues se tendrán automáticamente todos estos beneficios que estamos comentando. Y una vez votada la ley, se empezarán a definir cuáles serán esas zonas especiales. No vamos a votar las zonas especiales, vamos a votar la ley que va a generar estas zonas y una vez que esté votada la ley, estaremos viendo cuáles son las regiones que califican. Oiga, senador, por último, para dejarlo continuar con su agenda, que sabemos que es amplia todo el día, tendrá actividades... Hoy tuve la oportunidad de estar acompañando una invitación del Consejo Comunicador Empresarial, del licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, con todas las cámaras que la conforman, con Camín, Canacitra, con Panés, con Canaco, para recoger buena parte de sus propuestas de frente al paquete económico. La verdad es que escuchar de la voz del empresariado y de los industriales nacionales un reconocimiento a la sensibilidad del gobierno de la República para poder flexibilizar y para poder rectificar aquello que en términos fiscales no hubiese caminado bien después de la reforma del PCE, es sumamente halagüeño, voto en confianza al gobierno de la República y nosotros como fracción parlamentaria vinculada al presidente de la República estaremos muy atentos a concretar en la votación esas modificaciones. Pero maliciosamente y maliciosamente se quería ventilar por ahí ningún acuerdo de quién sería el candidato en el 2016. Yo estoy esperando los tiempos para enlistarme y competir. Me parece que el calendario político, económico, social de Veracruz exige ya determinación y hay que generar presencia en el día a día y en este sentido estoy dispuesto a participar y esperar los tiempos pensando en lo mejor que le pueda significar a Veracruz y en ese orden posteriormente al parque. Pues le agradezco a José Francisco Lunes Orrilla, senador, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, por tomar la línea telefónica y platicar con el auditorio en contacto. Que tenga buena tarde. Buena tarde, Luis. Muchas gracias.